Bienvenidos a este repaso de las lecciones 7 a la 13 de nuestro curso de inglés desde cero enfocado en gramática Es una lección totalmente práctica donde vamos a resolver 7 ejercicios que tienen que ver con las lecciones que anteriormente les he mencionado Así que tengan listo lápiz y papel para que vayan anotando cada uno de los ejercicios y al mismo tiempo resolverlos conmigo Cada uno de los ejercicios tiene exactamente la misma estructura, les estoy dando una oración Luego vamos a colocar esta oración con el pronombre y el ver to be que corresponde Luego en su forma negativa, luego en question, o sea en pregunta Luego en las dos maneras de contestar las preguntas como lo miramos en la clase pasada Entonces vamos a comenzar, es muy sencillo el ejercicio y es el siguiente Entonces para comenzar vamos a colocar el pronombre y el ver to be que corresponde a esta oración Por ejemplo tenemos the voice, the voice hace referencia a que pronombre Sería en este caso a they Luego el ver to be que corresponde a they sería are Entonces miren ya tenemos, hemos sustituido el sujeto de la oración por un pronombre Y hemos agregado el ver to be que corresponde a ese pronombre Entonces they are y seguimos con el complemento Good students Ok, listo Ellos son buenos estudiantes Ahora en su forma negativa Entonces como sería, sencillo Copiamos They are not Aquí también si lo pensaron en hacer contraction no hay ningún problema Ok, they are not Vean Good students Ok, listo Y ahora pasemos la pregunta They are good students Recuerden que primero va el Ver to be Are they Good Students Son ellos Buenos estudiantes Luego vamos a contestar esa pregunta en su forma corta Entonces si fuese afirmativa Recuerden Yes They Are Y como lo expliqué en la clase anterior No vamos a usar contractions para contestar de forma afirmativa Ahora en su forma negativa sería No Y aquí podemos usar cualquiera también Si con contraction o sin contraction No They Aren't Y listo Tenemos resuelto el primer ejercicio de la clase Ahora pasemos al segundo ejercicio Para este ejercicio tenemos otra oración Y en este caso recuerden la misma estructura que vamos a ir haciendo con cada uno de ellos Entonces Copiamos la oración Y decimos Tom A football player Como lo pasamos entonces a pronoun Muscle bird to be Sería He Porque es Tom Y está en singular Luego el pronombre que acompaña a he Sería He Sería He is A Football Ok Player Y aquí tenemos Nuestra primera oración En afirmativo Utilizando el pronombre Muscle bird to be Que corresponde a este pronombre Ok Entonces Ahora En su forma negativa ¿Cómo sería? Ok Voy a usar contraction He Isn't Ok A Football Player Él no es un jugador de fútbol Aquí lo estamos negando Aquí lo estamos afirmando Question Sería Is He A Football Player Player ¿Es él un jugador de fútbol? Affirmative ¿Cómo lo contestamos? Si es afirmativo Yes He Is Si es negativa No He Is Not En este ejemplo Tenemos el siguiente Grandma Elsa Blank At the beach La abuela Elsa En la playa Entonces Pronoun Grandma Elsa En este caso La abuela Elsa Es una persona Y es de sexo femenino Por lo tanto Nuestro pronombre sería She Luego El bird to be Que acompaña A nuestro sujeto de oración Sería Is Por último El complemento She is At The Beach Ella está En la playa Negative Si fuera negativo She is not At The Beach Recuerden que Aquí no importa Podemos usar cualquier Bandeira negativa Ya sea Con contractions O sin contractions ¿Ok? Luego Question Is She At The Beach Recuerden Question Mark Al final De la pregunta Affirmative Yes She Is Negative No She Is Not Bien Sencillo Ahora pasemos Al cuarto ejemplo De la clase En este caso Tenemos el siguiente ejemplo The pen Blank Under The table La pluma O el bolígrafo Debajo De la mesa Entonces Pronoun Recuerden que Cuando es Cosas O animales Utilizamos En este caso El pronombre It Seguido Del bird to be Que hace referencia A el que sería En este caso Is Entonces It is Under The Table Está Debajo De la Mesa En este caso La pronunciación Cuando están estos cortos También esta T Puede sonar como una R suave Como un flat T Podemos decir It is It is Under The table ¿Ok? Negative Vamos a ver It Isn't ¿Ok? Under The Table Recuerden que Aquí ustedes pueden colocar Cualquiera de las tres Maneras De colocar los Negative ¿Ok? Luego Question Sencillo Vamos a hacer el switch Como siempre Is It Under The Table Y recuerden el Question Mark Al final Affirmative Yes It is ¿Ok? Negative No It's Not El quinto ejercicio Dice así Michelle and I Blank From Honduras Entonces Michelle and I Como estoy incluido Y ya vemos dos personas Entonces el pronombre Que vamos a reemplazar El sujeto de la oración Sería por ¿Cuál? We Ok Ahora El verb to be Que va acompañado de we En presente Sería We are Y luego colocamos El complemento We are From Honduras Ok Listo Nosotros somos De Honduras We are From Honduras Negative Si no fuésemos We are Not From Honduras Ok Question ¿Cuál creen ustedes que sería la pregunta? Aquí arriba Are We From Honduras Y aquí supongan ustedes que estoy con alguien más Y le hago la pregunta a usted directamente De nosotros dos Are we from Honduras? Usted nos va a responder como Yes Ok You Are Y si fuese negativa No You Are Not El siguiente ejemplo es el siguiente Mr. Rivera Blank Thirty Years Old Entonces vamos a ver El pronombre Y el verb to be En este caso como yo soy Mr. Rivera Yo voy a contestar Con mi persona Entonces El pronombre en este caso sería I Porque yo soy Mr. Rivera El verb to be que la acompaña Sería Am I am Luego Thirty Years Old O sea Tengo Treinta años Ok Luego Negative I Am Not Thirty Years Old No tengo Treinta años Question Am I Recuerden Ver to be Primero Seguido del pronombre Am I Thirty Years Old Y como lo vimos en la clase pasada Cuando hago una pregunta Con el pronombre I Siempre voy a responder con el pronombre Usted lo sabe You Entonces Sería Yes You Are O en negative form Sería No You Aren't Y ahora tenemos el siguiente ejemplo Lisa And you Blank Friends Ok Lisa y tú O Lisa y usted Amigos Entonces Pronom And there to be Ahora bien La pregunta del millón Ya tengo un pronombre aquí Pero que pasa Con este ¿Cómo voy a convertir O cómo voy a reemplazar Lisa and you Como pronombre? Pues sencillo Primero Tenemos You And Lisa Ahí tenemos uno y uno Entonces estamos hablando De dos personas En plural Por lo tanto You And Lisa Serían Básicamente El mismo You Nada más que Transformándolo A ustedes Entonces You The better to be Que va aquí Sería Are Y en este caso Copiamos el complemento De la oración You Are Friends O sea Ustedes Son amigos Lisa And you Are Friends ¿Vieron? Negative You Are Not Friends Ustedes No son amigos Question Sencilla Are Are You Friends ¿Ok? ¿Son amigos O ustedes son amigos? Entonces En este caso Yo les voy a preguntar A usted Y a Lisa Como están ahí Los dos juntos Yo les pregunto a ustedes Are You Friends Usted me va a contestar O ustedes Van a contestar Como son dos Y se trata de ustedes Yes We Are Si fuese negativo Sería No We Aren't Y bien Hemos resuelto Los siete ejercicios Donde hemos puesto a prueba Cada una de las lecciones anteriores Del curso de inglés Aquí abajo En los comentarios Déjenme su nota final Cómo les fue Y su opinión personal Sobre este resumen Aquí les estaré dejando También Las listas de reproducción En orden Tanto el curso de inglés Enfocado en pronunciación Y del curso de inglés Enfocado en gramática Y como siempre Ha sido un gusto enorme Haber compartido esta clase Con cada uno de ustedes Y los espero En otra próxima clase de inglés Bye bye